Música Cerca de las tumbas reales del primer emperador chino, Qin Shi Huang, en la ciudad oriental de Xi'an, un equipo de arqueólogos detectó en 2004 una docena de fosas llenas de restos animales considerados domésticos en esa época, como leopardos, linces, osos, grullas, y un cráneo nunca antes visto o registrado por los arqueólogos. Similar al cráneo de un gibón, los descubridores se impactaron al ver la rareza de ese fósil que pudo haber sido una mascota imperial. Los animales exóticos eran comunes entre los caprichos de los emperadores chinos. Foto, a 100 origines, hallazgo inesperado 14 años después, los arqueólogos descubrieron que ese cráneo se trataba de una nueva especie o género de primate, ya extinto, llamado Hunzi imperialis. El fósil de este primate data del año 210 a c, mismo en el que murió Qin Shi Huang, y que habitaba donde hoy viven los gibones modernos, en el sur de China y sudeste asiático. Lo que sí es un hecho es que en aquella época, 1046 a 256 a c, era común que las familias imperiales adoptaran especies exóticas como mascotas, no sabemos si la sepultura de estos animales fue una especie de tributo o rito al emperador fallecido. Es posible que matasen a los animales en el entierro de quien pudo ser su dueño en vida, escribió en la revista Science, el investigador de la Sociedad Zoológica de Londres, Samuel Turbey. Nueva especie para la ciencia A pesar de que el gobierno chino no ha dejado a los arqueólogos extraer un fragmento de ADN del cráneo para su análisis, las características físicas del cráneo revelan que se trata de una especie, taxonómica superior de los gibones. Con dos colmillos muy alargados, más que cualquier otro simio extinto y moderno, y una mandíbula superior desarrollada, el junci es hoy la especie extinta más nueva registrada por la ciencia. Por las características del cráneo, el junci era más grande que los gibones modernos, probablemente hasta tenía otra dieta, incluyendo la carne, dijo la zóloga del University College London, Helen Chaterie. Los gibones modernos son ya una especie amenazada por la actividad humana. Foto, Wikipedia, ¿Por qué se extinguió? La zóóloga británica cree que la actividad y depredación humana, en conjunto por la destrucción de su hábitat y la sobreexplotación poblacional y demográfica en la civilización china, pudieron ser las causas de su extinción. Toda la región de China central ha perdido gran parte de su biodiversidad original desde el surgimiento del imperio chino hace milenios. Esa reducción en la población de simios se ve reflejada en los gibones modernos que se ven amenazados por la caza tradicional, dijo Chaterie. El descubrimiento del junci abre la teoría de que otros simios ya extintos por los humanos, hayan formado una comunidad muy grande de primates en el centro y sur de China. Podría interesarte, la especie sobreviviente a la era de hielo que hoy podría desaparecer. Jalan fósil de dinosaurio acorazado en desierto de Coahuila Fernando Castillo articulista internacional. Jalan fósil de dinosaurio acorazado en desierto de открыz y hojas de historia. ¡Gracias!